suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos Hansi Flick acaba de anunciar esta auténtica bomba con la portería del Barça en la rueda de prensa que acaba de dar el técnico alemán previa al partido de mañana que tenemos de liga en casa contra el Getafe vamos a por ello hola que tal Marc de Barça One el partido en contra del Villarreal fue un gran partido muchísimo ritmo muchas absencias claro los partidos en contra del Getafe tienden a ser duros muy defensivo como equipo crees que mañana será diferente el equipo tendrá que hacer cosas diferentes para intentar ganar gracias sí obviamente habrá que introducir cosas diferentes es así cada partido es diferente hay que adaptarse al rival hay que adaptar el plan también a que lo que queremos ver del equipo y es lo que hemos hecho hoy espero que el equipo lo ejecute mañana ramón hola ramón salmurri de cataluña radio que tal míster han pasado ya 48 horas marca entre ter stegen ya ha sido operado sabemos que la lesión será una lesión de larga duración y ahora le toca al club mover ficha es usted partidario de incorporar a otro portero o no y en caso afirmativo sería adecuado hacerlo ahora o habría que esperar el mercado de invierno gracias en primer lugar lo que tengo que decir es que iñaki lo está haciendo muy bien tanto en la pretemporada como en los entrenamientos en los entrenos es un gran profesional entrena duro siempre es muy difícil para un portero como él no que está que no es titular está en disposición de jugar tenemos confianza tenemos confianza en él y también tendremos que ver pues lo que hacemos lo vamos a debatir porque tenemos a jugadores muy jóvenes y bueno tenemos que cuidar a la plantilla no sentimos de momento presión estamos cómodos con iñaki hola mister qué tal aquí marco ramón de racu pues retomando el hilo de la pregunta anterior hay que fichar a un portero experimentado en el corto plazo o habida cuenta de la edad de ter stegen habría que poner pues el foco más allá y pensar en un portero joven y con proyección que puedan quedarse años en el club no puedo contestar a esta pregunta de nuevo porque ya la he contestado decía tenemos que valorar las diferentes opciones y como he dicho antes todavía no sentimos presión veremos cómo avanzan los acontecimientos vamos a debatirlo con equipo también con deco que tiene pues una enorme experiencia entrenado a muy muy alto nivel a jugadores de muy alto nivel con lo cual lo voy a hablar con él en primer lugar y veremos qué decisión tomamos sí hola hola mister chavili bus de tv3 le quería preguntar tomando en cuenta el rendimiento de lewandowski los goles que ha marcado la participación en el equipo es lo que usted esperaba de él o le está sorprendiendo su rendimiento a bien no su rendimiento a principios de temporada no 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 me sorprende para nada su rendimiento ya ha marcado seis goles claro también necesitas los jugadores a tu alrededor no y el estilo que tenemos de juego le ofrecen muchas oportunidades de marcar y también al resto de jugadores y eso es precisamente lo que queremos jugar bien también para la afición después de 25 días volvemos a jugar en casa y tenemos muchas ganas de también jugar para la afición adrián hola mister un buen día adrián albert en directo para el que te jugas de ser cataluña hace poco y hablando de la min llamar usted decía que la min llamar debía tener claro que los campeones nunca descansan es decir que siempre deben seguir mejorando mañana y habida cuenta del rival al que os enfrentáis la carga de partidos a los que os habéis enfrentado pues puede ser un buen día para que la min llamar descansé lo veremos de momento no parece que necesite descansar está bien se encuentra bien lo valoraremos pero no creo que mañana la min tenga que descansar también es importante destacar que mañana jugamos en casa y hay que empezar bien y hay que empezar con un once fantástico y la min bueno ya hemos visto lo que está haciendo esta temporada está haciendo cosas increíbles así como el resto de jugadores debemos seguir con este rendimiento también para que nuestro nuestra afición lo vea josep radio nacional me gustaría saber hablando y siguiendo hablando de la min salió creo que fue ayer antes de ayer que es el jugador de la liga que más falta recibe y en el tramo final del partido contra villarreal recibió dos entradas muy duras no sé si temes un poco que con con esta capacidad y por el estilo juego que él tenga que él tiene pueda recibir más faltas duras y si eso te preocupa y si crees que se debería por parte de los colegiados proteger un poquito más a este tipo de jugadores gracias lo dije en la última rueda de bremsa hay que cuidar a los jugadores a todos los jugadores lo que puedo decir es que los colegiados lo están haciendo bien los están cuidando sacan tarjeta amarilla directamente lo están haciendo bien hay que cuidar al jugador porque es increíble lo que hace con el balón tampoco será fácil el partido de mañana ya lo sabemos tenemos que cuidar a todos los jugadores y ver pues qué hace el colegio de mañana alfredo tiene la sensación de que hasta el momento los jugadores de su plantilla están ofreciendo su mejor versión desde que están bajo sus órdenes por la trayectoria que ha visto y por el rendimiento que están teniendo hasta el momento gracias hemos analizado el partido en contra del villarreal y hay muchos ámbitos en los que podemos mejorar con lo cual está claro que no hemos llegado al fin de espero que era sobre el margen de mejora que dice usted que todavía tenía margen de mejora en villarreal verdad sí 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 hay margen de mejora analizamos cada partido y queda claro que todavía hay margen de mejora hay pasos todavía quedan sí david qué tal mister aquí muy buenas david bernabéu diarios por sport tv tengo la sensación de que si la miña mal estuviera haciendo con 23 años lo que está haciendo con 17 no dudaríamos en señalarle por los meses que lleva rindiendo a este nivel como el mejor futbolista del mundo para mí lo está haciendo los últimos meses le quiero preguntar si para usted también lo es ahora mismo el mejor del mundo y si le incomoda que se diga esto teniendo en cuenta la juventud del chaval gracias yo creo que calidad no tiene que ver con la edad a su edad es verdad que está haciendo cosas increíbles si es el mejor podría llegar a serlo en el futuro 100% seguro aquí davant, aquí davant, perdona, Gaby Sanz aquí aixeca la mano, Gaby Gabriel Sanz, punto deportivo el otro día hizo rotaciones en defensa pero siguen jugando Koundé y Ñego Martínez que lo han jugado prácticamente casi todo usted piensa también hacerles rotar o les va a pedir que hagan un esfuerzo hasta el próximo parón estamos pensando en rotaciones está bien y hablaremos mañana de ese tema pues bien como hemos escuchado al principio Hansi Flick quiso tirar balones fuera referente al fichaje de un nuevo portero pero cuando otro periodista le ha vuelto a repetir la pregunta pues el técnico alemán ha insinuado claramente que el Barça ya está buscando un sustituto para Ter Stegen también Hansi Flick también Hansi Flick ha dicho que la Min Jamal va a ser el mejor jugador del mundo en pocos años esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!